Hola, buenos días, soy mamita del prekínder y quería consultarle al colegio cómo lo hacen ellos para el tema si es que hay una emergencia, si es que tienen vías de evacuación, ¿cómo lo hacen ustedes? Bueno, la verdad es que en nuestro liceo contamos con un plan integral de seguridad escolar y en él están dispuestas todas las acciones que nosotros debemos seguir ya frente a una emergencia, básicamente ante un siniestro, ante una emergencia, un sismo por ejemplo, un incendio, hay una persona encargada en dar una señal de alarma y esa alarma, tanto profesores como estudiantes, ya tuvimos un simulacro, están en conocimiento de cuál es esa alarma y ellos tienen que proceder en forma ordenada, hacer abandono de las salas y dirigirse por las vías de evacuación que las tenemos bien señalizadas y cada curso sabe por dónde debe transitar tranquilamente a la zona de seguridad, que es en el sector sur del patio de nuestro liceo y todos también lo ubican, ubican la zona, así es que esa es la forma en que nosotros procedemos. Vamos a seguir haciendo más ensayos porque tuvimos un simulacro ya hace unos días y vamos a continuar hasta que los niños se empoderen bien de cómo tienen que desenvolverse frente a una situación de ese tipo. Gracias.